Lugo, ciudad situada en el noreste de Galicia, capital de su provincia, conocida por su muralla de la época romana muy bien conservada. Veremos en este vídeo toda la historia de Lugo y también hablaremos de su club de fútbol, el club deportivo Lugo. ¡No vamos a esperar más! ¡Senerico! El mejor canal para cultivarse y descubrir la historia de las ciudades y de sus equipos de fútbol. Para seguir disfrutando de esta fuente de cultura, no olvidéis de suscribiros y de poner un like al final del vídeo. Como siempre, el que os habla es la persona que está en la foto. En el año 25 a.C. un cuerpo expedicionario romano al mando de Caius Antistus Betus estableció un campamento al que dio el nombre de Lucus Augusti en honor al emperador romano de la época Augusto. El Lucus, que significa en latín bosque sagrado, Lucus Augusti quiere decir entonces el bosque sagrado de Augusto y que será más tarde Lugo. Otras teorías avanzan que el nombre de Lugo viene de la divinidad celta, Lug. En el siglo III, la ciudad fue la capital del Conventus Lucensis, una de las tres entidades administrativas en que estaba dividida Galáesea. Para proteger la ciudad, una muralla de 2.266 metros de longitud y 85 torres fueron construidas. Es la única fortificación romana en el mundo en haber conservado integralmente su estructura y fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el 2000. A la caída del imperio romano llegaron en el 460 los suevos, un pueblo germánico. Pero después, en el 714, llegaron los musulmanes y conquistaron Lugo. La ciudad fue liberada por Alfonso I de Asturias en el 741. A partir del siglo VIII, Lugo es una etapa importante de las peregrinaciones hacia Santiago de Compostela de la llamada Ruta Primitiva que empieza en Asturias. En 1129 comenzó la construcción de la Catedral Románica diseñada por Raimundo de Monforte y dedicada a Santa María llamada Virgen de los Ojos Grandes. La catedral posee el privilegio papal de exposición permanente del Santísimo Sacramento. De ahí aparecen en el escudo de la ciudad el cáliz y la hostia con la leyenda Ic Oc Misterium Fidel Fermiter Prifimetur. Creemos con fidelidad en este misterio por encima de una torre protegida por dos leones. En 1736 comenzaron las obras para la construcción de la actual Casa Consistorial de Lugo y ampliada en 1862 y forma parte del Patrimonio Histórico de España. En 1754 fue concedido a Lugo el privilegio de organizar las Ferias de San Froilam, patrón de la ciudad, muy importante económicamente que la convirtieron como Gran Capital Agraria de Galicia. Hoy en día se celebra del 4 al 12 de octubre y las plazas se llenan de mercadillos, de espectáculos de magia y malabares. La fiesta se termina con una feria medieval y por la noche con un fuego de artificio. En 1833 después de la división del Estado Español en provincias, Lugo fue diseñada como capital de provincia, decisión motivada por la situación central de la ciudad y confirmada por la llegada del ferrocarril en 1875. En 1943 dos equipos de fútbol local fusionaron, la Sociedad Gimnástica Rayo y el Club Lugo para formar la Sociedad Gimnástica Luzense y jugaba en el campo dos miñones. Su presidente hasta 1947 fue Ángel Caro Crespo, presidente del Círculo de Asaltes de Lugo. Después de su fallecimiento en 1956, el campo de los miñones fue llamado campo Anso Caro. El equipo subió a segunda en 1949 y permaneció ahí hasta 1952 cuando terminó último en la clasificación pero el club desapareció en 1953. Otro equipo de la ciudad, el Club Deportivo Polvorín, fue fundado en 1946 y jugó en tercera durante dos temporadas pero desapareció en 1953 por motivos económicos. El Club Deportivo Polvorín jugaba con una camiseta con rayas rojas y blancas y pantalón negro como el Athletic Club de Bilbao. Esos dos equipos decidieron de fusionar en 1953 para formar el Club Deportivo Lugo. El escudo de ese nuevo equipo se parecía al del Athletic Club de Bilbao con las rayas rojas y blancas donde se puede ver a la izquierda el cáliz de la ciudad de Lugo que estaba en el escudo de la gimnástica y a la derecha una bomba que estaba en el escudo del Polvorín. El Club Deportivo Lugo empezó a jugar en tercera, ocupando el lugar del Polvorín y guardando sus colores rojo y blancos pero cambiando el color de los pantalones con un azul celeste como la bandera de Galicia. El Lugo permaneció 19 temporadas consecutivas en tercera hasta 1972 cuando bajó a preferente después de perder la promoción de descenso contra el Club Deportivo Pegaso de Madrid. De vuelta a tercera después de una temporada, las obras del nuevo estadio empezaron en el lugar del antiguo campo Ancho Carro y fue inaugurado el 31 de agosto 1974 y guardó el nombre del expresidente que hizo mucho para el deporte en Lugo. En 1978 los árboles vermelos consiguieron subir a la nuevamente creada segunda B pero solo quedaron una temporada. En 1981 los lucenses fueron campeones de su grupo pero perdieron la fase de ascenso contra la Ponferradidad. De nuevo campeón de su grupo en 1987, esta vez no fallaron y vencieron al Líganes y al Atlético Baleares para volver a segunda B con la idea de permanecer esta vez y de intentar subir a segunda. Segundos en 1991 el Lugo terminó último de la Liga de Ascenso pero tuvieron otra oportunidad el año siguiente terminando otra vez segundos y esta vez ganaron la Liga de Ascenso delante de la Extremadura, del San Andréu y del Elche. En segunda el Lugo con solamente 7 victorias volvió rápidamente a segunda B en 1993 después de una temporada. En 2003 después de una mala temporada el Lugo bajó a tercera 17 años más tarde. El Luguiño necesitó tres temporadas para volver a la categoría de bronce en 2006. Asentado en segunda B, las cosas cambiaron con la llegada de Kike Setién en 2009, los resultados del Lugo mejoraron y quedaron campeones del grupo en 2011 pero perdieron la final de Ascenso contra el Alcoyano una cero a la ida, una cero a la vuelta. Para confirmar esa entrada en una nueva dimensión el club decidió de modernizar el escudo para que no se parezca tanto a del Bilbao y con el nombre del Lugo escrito más grande. La siguiente temporada el Lugo terminó tercero y jugó de nuevo la fase de Ascenso después de haber eliminado al Eibar y al Atlético Baleares. La final se jugó contra el Cádiz después de haber ganado 3-1 en casa, perdieron 3-1 en la vuelta y al final los albis vermelos ganaron 3-2 a los penaltis que permitió al Lugo devolver a segunda por la segunda vez después de 19 años. El Lugo permaneció 11 temporadas seguidas en segunda y se volvió el leícano de la categoría en la temporada 2022-2023. Durante esas 11 temporadas el mejor puesto de los rusenses fue una novena plaza en 2017. Pero el equipo se hizo sobre todo remarcar en la temporada 2014-2015 por sus camisetas originales utilizadas durante la pretemporada que representan a dos productos locales de mayor importancia, el pulpo y la cerveza. Otro producto local importante, la nave, y justamente después de un concurso organizado en 2019 con alumnos de Primaria, una nave fue elegida para ser la mascota del Lugo y le dieron el nombre croata de Navic. Y como en Lugo les gusta mucho Croacia, para la temporada 2022-2023 el equipo se vistió con la camiseta cuadriculada. En 2021 una votación organizada por la comunidad Street Art Cities eligió al graffiti de Julio César al lado de la muralla como el mejor graffiti del mundo. Historia de recordar el importante pasado romano de la ciudad. Y aquí se acaba este vídeo, espero que habéis aprendido muchas cosas sobre Lugo y para seguir disfrutando de los próximos vídeos, que sea en español o en francés, no olvidéis de suscribiros y os digo hasta pronto en otra ciudad.